Personal de la Procuraduría General de la República, en coordinación con elementos de la Marina y el Ejército, así como con binomios caninos, realizaron este lunes un cateo en un domicilio de la Región 201 del fraccionamiento Haciendas Real del Caribe de Cancún, tras varios días de labores de inteligencia. En este operativo fueron aseguradas unas maletas sin que hasta el momento se haya dado a conocer su contenido, además se supo de la detención de una persona que fue trasladada a las instalaciones de la PGR y quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.